La prórroga es una resolución que se da por Agencia Nacional de Discapacidad, es la resolución número 1116 del 2020. Justamente en esta resolución lo que hizo fue pensar a futuro, pensando que bueno, en 2020 ya hemos tenido que prorrogar reiteradas veces o en varias oportunidades el vencimiento de los certificados de discapacidad por la dificultad justamente de poder acceder a los controles médicos para hacer las evaluaciones. Entonces en esta oportunidad, previendo eso, el 14 de diciembre de 2020 sale esta resolución haciendo una nueva prórroga de todos los certificados que vencen en el año 2021 por un año más. Es decir que los certificados que vencen en enero de 2021, el día 5 de enero de 2021 van a vencer el 5 de enero de 2022. Y todos los certificados que justamente vencieron en 2020, tenían esta prórroga de un año, pasan a tener una nueva prórroga de un año más hasta el año 2022. Todo lo que tiene que ver con las evaluaciones por discapacidad, siempre lo que se hace es que recibe la documentación médica, psicológica, según justamente la discapacidad. Y la recibimos por intermedio de los teléfonos que tenemos de contacto, el de Junta Evaluadora de Resistencia y las Juntas Evaluadoras del Interior. Se recibe la documentación también de manera física, tanto en Resistencia como en las Juntas del Interior, que tenemos en Saspeña, Charata, Villa Ángela y Castelli, en donde se presenta de manera física y la evaluación la estamos haciendo de manera virtual. Justamente con esto intentando llegar a todas las localidades del interior, sobre todo que muchas veces tienen esta barrera de poder ir de una localidad, de trasladarse de una localidad a otra para poder hacer el certificado. Un trabajo mancomunado también que están haciendo con INSEP, teniendo en cuenta el grupo familiar que por ahí posee este certificado de discapacidad otorgado justamente por ustedes, por Iprodich, pero que por ahí también cuentan también con la asignación por hijo también, ¿no? Sí, generalmente en realidad todo lo que se trabaja con INSEP tiene relación directa con las prestaciones. Si bien sabemos que muchas prestaciones no se están dando de manera presencial, obviamente que las personas con discapacidad que requieren justamente de certificado que no lo tenían y lo requieren por primera vez, se lo están haciendo de manera virtual justamente para poder tener estas prestaciones que son obviamente sumamente importantes para poder avanzar en relación a su diagnóstico. Obviamente que estamos trabajando de manera directa y articulada con INSEP, con PAM y con Incluir Salud, pero por otro lado también trabajando con ANSES, que justamente estamos recibiendo muchas personas que nos plantean la demanda de que empiezan a recibir los comprobantes del pago de la asignación universal por hijo con discapacidad y se encuentran con que ya empieza a avisarle que el certificado está por vencer. Entonces justamente para poder llevar tranquilidad a estas familias, nosotros ya nos hemos reunido con ANSES durante el 2020 en reiteradas veces y ahora tenemos una reunión prevista para enero, que para volver a comentarles justamente esta resolución nueva con el sistema nuevo de prórroga, que ellos si bien ya están al tanto, lo que queremos hacer es llevar justamente tranquilidad a las familias de que el beneficio no va a ser cortado, ya que estamos al tanto de la prórroga que se está dando. Gracias. 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 Gracias.